Está iniciando el programa más ambicioso que se ha desarrollado para la juventud dominicana, Agropecuario del Mañana, Emprende RD. Un plan de apoyo y emprendimiento para abarcar 300.000 jóvenes dominicanos, para articular el liderazgo nacional de todos los jóvenes y convertirlos en coordinadores y emprendedores entre 50 y 50 jóvenes, a más de 3.000 jóvenes en sus comunidades, en las áreas de servicio, producción, no solo en Agropecuaria, sino en cualquier sueño que quieran extender. La idea es ocupar a 3.000 jóvenes de los cuales muchos ya están aquí para que se conviertan en importificadores y líderes de 300.000 jóvenes dominicanos. Gracias, Presidente Abinader, por apoyar a San Juan y al campo. ¡Que viva la Agropecuaria de la República Dominicana! Agropecuario del Mañana es una iniciativa conjunta del FEDA, el Ministerio de la Juventud, con la que se busca crear condiciones de permanencia de la juventud en el ámbito rural y contribuir con el desarrollo en el campo dominicano. De igual manera, estos dos objetivos del programa está en diversificar, como ha dicho el Presidente, diversificar la matriz corruptiva de la provincia de San Juan de Almagola, no solamente conocida por los granos, sino por otros grupos de productos también agrícolas. ¡Aquí es el Juan! ¡Amo el Chivo!